Ah, salarianos. Soy un espectro. Fin de la historia, tienes que chuparmela. A ver, bueno, estoy buscando a... A ver, a la matriarca de los cojones. ¿Define escorta personal? ¿A lo mejor es el Saren? Ah, vale, que sea matar gente. Eso es bueno. Son las mejores bióticas de la galaxia. Bueno, tengo que verla. Venga ya, macho. Así es privado y no puedes pasar. Pues conduciremos. Voy a preguntarle todo lo que pueda de las cosas. A ver si dice algo interesante. Pero vamos, parece que no va a ayudar una mierda. ¿Para qué ha venido? Si yo sabía, no habría libertad de decirlo. Ella vino aquí como el ejecutor de Sarin. ¿Su qué? El ejecutor. Saren es una mayor parte de los cojones en Binary Helix. Lady Benesia es autorizada a actuar en su nombre. Ella está aquí en negocio para Binary Helix. Hay problemas en Pique 15 que necesitan atención de Saren. Volviendo a mis otras preguntas. Cada minuto de mi tiempo que gastamos costa a la compañía 12 créditos. Cállate. Sale. ¿Tienes negocio con Saren? Creo que ya he explicado esto, ¿no? Es tachito. Bueno, o sea... Te pires. Me voy si me das tu pájaro. Quiero el pájaro. Pfff, ¿y ahora dónde demonios vamos? Creo que se activa alguna escena o algo porque no nos ha dejado con ninguna opción, o sea... Vaya. A ver, ¿qué me dice? Vale. ¿Dónde hemos ido antes, yo creo, no? Sí. Pues tira a la mierda. Espérate, que la cámara me ha dado la puta vuelta y he estado volviendo a entrar al despacho del tío ese. Debería haber una opción así, pues el que tengo así a la izquierda, un poco más grande que yo, le gusta dar cabezazos. Así ya está. Sí, espérate, espérate. Joder. Si por intimidación no va a ser. ¿Sabes? De 6 puntos tengo subidos de intimidación. Y dentro de 2 más puedo vender las cosas a un precio ligeramente más. Me da igual, o sea, si... Me van a vender las cosas, ya lo he visto, por 12 créditos, tío. Sí. Y eso es con 2% extra. Eso es que... 10. En lugar de 12, 15. ¿Te parece una cosa que mezca la pena? Hombre, ahora no, pero luego imagino que estará cheto. Pero imagino que un 5%, yo que sé, de 2.000, sí que merecerá la pena. Pero un 5% de 20... Es que no lo veo mucho. Es que debes venderla por 12, y luego así, te la vuelvo a vender 7.000, mmm, te la acabo de vender por 12. Vale, te la vuelvo a comprar. Es que son... No, pero luego buena opción de recompra, imagino que será comprarla por el precio al que la vendiste, eso está bien. No hablan nada, no suena la radio ni nada, es que a veces hay cosas interesantes. Por esto hay misiones que te dicen nada más, o sea, cosas que sé que... Estás aquí en los ascensores, a veces como para que pase el tiempo de carga te ponen así una cosa, como un fragmento de radio de alguna noticia. Sí. Así, pues no sé qué planeta se está liando parda, y si vas para allá hay alguna submisión que hacer. Lo que pasa es que no te ponen las misiones cuando llegas al planeta. Ni puta idea. Por cierto, me acabo de saltar al tío con quien tenía que hablar. Que es tú. De hecho, contigo ya intenté hablar, y no me di cuenta. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Estás Lorik Keen? He oído que podrías ayudarme. Tú eres el espectro que recibió, ¿no? ¿Qué podrías decir? No sé, tiene que haber megáfonos puestos por las ciudades hacia donde voy. Así está entrándose para así... Nos vamos a narrar un informe de toda su puta vida, porque todo el mundo me esperaba llegar. O sea, las noticias son... Y luego no verás una televisión en ningún puto lado dando las noticias, ¿sabes? O sea, no sé cómo se entera esta gente. A ver, tengo que ir a... ¿cómo se llama? A ver, tengo que ir a encontrar un camino a la garaje. Luego en la ciudad de Lassie hay TLS, ¿eh? Ya, 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 pero... En todos los planetas a los que voy, todo así, te está esperando, te está esperando. Así ya, eres separado, todo el mundo te conoce, macho. ¿Qué es decir, sobornos? ¿Qué es decir, luego le dieron la vuelta? Si puso la mano en forma de cuchara. ¿Has entonces pedido una doble doble y me trajeron una doble 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 y luego le volvieron a dar la vuelta? Joder, pues nada, venga. ¿Tienes un plan? Sí, sí. Pero es que lo de la virtud mola a los Jedi. Así, ah, pues debemos hacer la guerra. No quieres hacer la guerra. Cierto, no quiero hacer la guerra, entonces... Así. Así ya, te voy a matar así, has dicho que... Así, has dicho que quieres comprarme un helado así, venga. Pero prefiero amenazarles, o si no le suelto a Rex, o sea, me da lo mismo. Hostia, no sé qué me ha dicho. Son corruptos. Sí, claro que puedes matar mercenarios. ¿Cuál ascensor este de aquí? Te saldrá en el mapa. Bueno, sí, espero. Vale. Que no le marchemos la alfombra con la sangre de nuestros enemigos. Intentar recordarlo. Voy a mirar el mapa por si acaso. Mierda. Será en el piso de arriba, digo yo. Más ascensores. Los ascensores son necesarios. Pues estuve viendo el otro día, macho, un let's play, ¿no? O sea, estuve viendo una lista de reproducción del Mass Effect 1 entero. Sí. Pero supongo que haría también alguna misión secundaria o algo así. 42 horas. 42 horas. Imagino que haría misiones secundarias. Y me refiero a uno que se sabe el juego de pe a pa. Joder. Estoy hablando de Cutra. Pero de pe a pa. O sea, macho. De esto que hasta hace cosas con el... Con... O sea, no sé. Por diversión o por entretenimiento. Se pone a hacer cosas con el Unreal en gine, ¿no? Y por lo visto la ciudadela se la exportó y estuvo diciendo cosas con ella. Y sabes lo que es cada puta cosa. A ver, déjame ver el mapa. A ver, aquí esto seguramente fue lo que puse antes. Mierda, no sé. A ver, el garaje está ahí, ¿no? A lo mejor tengo que ir a este ascensor. A ver, ¿qué símbolo es eso? Vehículo. Pero bueno, primero tengo que hacer la misión del tío este, ¿no? No sé, estoy yendo un poco al azar. Pues eso, la lista de revolución duraba 42 putas ahora sí. A la madre que le parió. Bueno, seguramente que haría muchas misiones secundarias. Porque si no, es que no lo comprendo. Bueno, esa es la bandera que he puesto yo ahí. O sea que no sé en lo que me he metido, ¿sabes? Porque quiero hacer los tres seguidos. No, pero... Mola mucho. Ya no, el juego me está molando por ahora, pero intentaré no hacer demasiadas misiones secundarias. Porque si no me puedo morir. Es que en el 1 y en el 2 no son tan importantes. En el 3 sí pueden necesitar recursos bélicos. Si no, no puedes hacer nada. Eh, ¿cómo que...? Vamos a ver, ¿me han subido tantos puntos de estos de furia para no poder hacer esto ahora? No puedes. No tienes la rebeldía suficiente. Tío. Y esta sería la opción de encanto, ¿no? De virtud, claro. De virtud, eso, bueno. Es que no sé... No, pero en las conversaciones pone encanto, o sea... Creo que pone encanto, bueno. Tío. Me han subido 6 puntos para no poder hacer esto, para no poder pagar una paliza o algo. Había una que ha molado un go, porque terminas de machacar así todos los guardas del bar. Las marchas mientras son poder. Voy a vacilarles. Y no quiero te asustar. ¿Por qué solo vas? Pues pretendemos que esto nunca ha sucedido. ¿Quieres causar problemas? Mira cómo solucionamos las cosas, eh. ¡Mierda! Se me ha calentado. Rex, muerde. ¿Ves? ¡Mira! ¿Ves? ¡Dos tiros! Me han pegado dos tiros y me han matado. Tú lo has visto. Tengo testigos. Sí. Es que no tienes escudo ninguno. Pero ninguno, tío. Espero que podamos empezar ahí. Es que tampoco me esperaba que la pelea fuera tan inmediata, macho. ¡No! ¿Estás en la Normandía otra vez? ¡No me jodas! No he hecho nada. ¿No has tenido ningún punto de hue guardado en algún momento? Ha tenido que haber algún punto de hue... Estoy en Noveria, pero... Lo quito. Vamos a ver, cojones. Estoy ya en Noveria. No hace falta que vuelva a darle. Pero por lo visto sí hace falta. Si lo di... Esto es estúpido. Escape a montones. O sea, estoy en Noveria ya. Espero que algo se haya guardado, tío. No puede ser. No, pero si voy a estar sin el equipo y sin nada, o sea... Nada tiene sentido, macho. Vamos, eh... Cada poquito tienes que ir guardando. Bueno, es automático. Normalmente guardo automático, ya lo sé. Es que no tiene sentido, tío. Voy a coger los dos mismos. Pero... Pero vamos, que... Me tocaría mucho los huevos, ¿sabes? Ábreme la puerta. Ya verás. O sea, va a haber escena ahora. O sea, lo estoy viendo. No hemos hecho nada. Joder, tío. Pues bueno, la diversión. Cago en su padre. Esto no me lo esperaba yo. Voy a ponerme la escopeta ya. Esto no es la escopeta, esto es la camper. Ahí está. Ahora, ¿por dónde es cuando tenía que ir? Tendrías que hablar primero con el... Con la... Zorra Esa y luego otra vez con el Turiano. Bueno, pues voy a hacerlo rapidito, macho. Porque los guardias me están esperando aquí tranquilamente ya, ¿sabes? Rebeldía, a tomar por culo. A ver si puedo vacilarles a esos tíos. No. Así que no es que decir no. Así esto no. Que te den. No te dejes de entrar a la zona de porto sin confirmación de tu identidad. Zartre Sterling, asegura sus armas. No lo intentes. Jajaja. Vaya Dios, que guarpeo. Si. Así fue fácil. Es que estoy intentando pasar las conversaciones porque me dan un poco ya igual. Si, además van a decir lo mismo. Rebeldía. Solo me han dado dos. Pues vaya, eso ya lo hice. Así desenfunda muy rápido. Ni siquiera he logrado haberlo. Dejarle pasar. Jajaja. Así, Dios, me he cagado en los pantalones. Dios, no quería hablar contigo. Quería... Mira, le he dado sin querer. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Ya? ¿Por qué la última frase no puedo saltarla y el resto sí? Resumir. Cuarenta minutos en tres. Cago en Dios. Ah, lástima por los tiempos de estos de carga. Mientras miremos el objeto de esta. ¿Te gusta? Jajaja. Madre de Dios. ¿Pero sabes así cuántas guerras se podrían evitar si no dejáramos que sepa hablar a macho? Sí. Así tú dame tus credenciales. No. Así soy un espectro y te lo crees porque sí. Joder, todo el resto de la gente de la ciudad sabe que soy un espectro antes de que hubiera llegado. La gente de la puerta por algún motivo, ¿no? Buenas. Vengo a hacer las misiones lo más rápido posible. Y antes de la pelea, guardar. Pero tío, es que es ridículo cómo me matan así de rápido, macho. ¿Puedo pasar de tu culo? Que sí puedo. Ah, no. Venga ya. Solo me puede, solo me puede abrir esta. ¿Eh tú? Adiós. Vale, tal vez tenga que hablar con ella. Tarara. Vale, ya está. La, 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 la. ¿Ya? No, tal vez, tal vez me ha saltado alguna cosa. Saren. Sí, preguntaré por Saren. Investigar la tía esta. La, 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 la. Preguntar cosas random. Cosas random. La, la, la. Vale. Toma por culo. Ya sé todo lo que quiero saber. A ver. Ahora me hablará la representante. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Bueno, por lo menos estaba yendo bien. O sea, antes. Sí, sí. Iba bien. Voy a hablar con el del bar. Lo malo es que, macho, cuando estás, cuando no estás en pelea, el botón de correr está de adorno, macho. No, macho. No corre una mierda. Creo que le dispararé algo solo para poder correr más rápido. A ver. Escupa, guarda el arma. Pues eso es mejor, macho, que los autoguardados, o sea, antes, o sea, eran hiper comunes. Eso es de repente así autoguardado, autoguardado, pero ahora de repente, macho, me he recorrido toda la puta, toda la casa esta, que claro, que en realidad son cinco minutos. Si lo haces rápido, pero... No, es que es muy turbio, macho. Pero pensaba que habría guardado antes de la pelea o algo, sería, sería, sería lógico. Oh, tío, en cada ascensor que guarde. Con eso me basta. Sí, ya que es un tiempo de carga, joder, que guarde. A ver, vamos a hablar con ese. Me están... Una... ¿Tú eres tú? Sí, soy yo. Contrátame. Va, venga. Venga. Le dijiste, son corruptos la otra vez. Da lo mismo. Si aquí, en esta conversación, creo que no me dieron ni rebeldía ni nada. Pero bueno, creo que, creo que he aceptado ya la misión, así que voy a donde tengo que ir. Y punto. Eso sí voy a guardar antes, no vaya a ser que me maten otra puta vez. Por no quererme meter en la puta cobertura. Y es que lo hice muy mal, tío. Cuando jugué... Me pasé el dos, me encantó y luego el uno me supo a poco. Es que claro, si lo jugaste el dos y que te mola mucho el uno, o sea, te gusta mucho, te pillas el primero. Eso es peor, macho. Yo por eso lo estoy jugando en orden, para que ya que... Cuando termine con el uno, decir, dios, me ha molado, voy a empezar con el dos y que me mole más, o algo así. Claro. Y luego con el tres, que bueno, tenía buena pinta. Pero sí, el tres. Bueno, ahora no tengo pasta, pero cuando tenga pasta, pillármelo para empezar a jugar al multijugador, aunque sea ahí. Porque el multijugador me mola. Es que está muy guapo, tío. Ayer estuve con Tini hasta las dos y media jugando. Joder. Al multijugador. Espérate, ahora voy a guardar, que no he guardado. Vale. No, bueno, yo ya saco las armas directamente. Se puede ver cuanto... No, es infinito el ascensor. Siempre son infinitos. A ver, tengo equipado el arma que quiero. La escopeta, sí. O qué. ¿Qué vas a hacer si no? Tú eres el Spectre, ¿verdad? Laura Keen. Me cago en tu padre. No te deja. Fuera, toma por culo. No hay tiempo para esto. No hay tiempo para esto. Fuera de aquí. Vamos a empezar a disparar. ¿Quieres causar problemas? Para ir. Calla. Tole agua la mierda. Es que lo he visto. Que aparatoso, macho. Cúbrete. Joder macho, es que la cobertura... Quítate. ¿No ves que estás en medio, cabrona? Es que las coberturas aquí en PC son muy raras. Bonita. ¿Ves? No, aún me matan Espérate que le den por culo ahí con la pistola que está cheta Y voy a usar habilidades Sobre todo esta que está cheta Venga Ah, vale, que están detrás mío Y en todas partes, la verdad Dispara, separes, que eres tonto Tengo Tío, es que ¿No has visto la pelea de besugo, macho? No, es que como se me va un poco Va tan rápido que me va un poquillo O sea, la veo bien Pues es que Básicamente, me he puesto a disparar y el se para así No quiero disparar, quiero quedarme mirando Y yo, pero bueno, tú eres tonto Cuando han matado al primero del escopetazo, es que ha terminado la conversación Y ya estaba el tío así, en el aire Y ha sido muy bizarro Lo cual me recuerda que tengo que fijarme que tenga la escopeta Bueno, sí, creo que saldré con la escopeta equipada Pero es que mato Me he puesto como la pistola, así, detrás de la cobertura Y se para así, mirando al infinito Y yo, le estoy dando a disparar, tío, no, hazme caso A ver, vamos a entrar así Es más, intentaré disparar directamente No me dejan Joder, he escogido otra opción sin querer Mierda Tú, otra vez Y ahora me pondré el arma de lejos Mira, está disparando a la pared Mis aliados es que son así de listo ¿Ves? Ya me han quitado el escudo y media vida No, si en el uno, cuerpo a cuerpo, olvídate Tú, ¿qué haces detrás mío? No soy gañanes, macho A ver, ir para allá Y ahí me dejéis tranquilamente lamer la esquina Ya tengo que usar un medigel, macho Porque paso de reiniciar la partida Tío, es que ves como me destrozan, chaval ¿Juanpe? Sí, 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 es que lo estoy viendo Pero a trozo Vamos a punta Mira, ahora va más fluidillo Madre mía Le están disparando como algo Yo tengo escudo Ah, vale, que hay uno arriba A ver, vamos a ver Tirarle cosas a ese hombre, yo que sé A ver, no Tiene las habilidades recargando Eso es un automático, yo creo Guayba Ah, es un puto dron de estos Está haciendo... No, 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 no Creo que le he pegado una hostia, no sé cómo Con el... Puedes atacar Sí, ya, pero es que lo hace... Lo hace normal ¿Qué da alguien? Ah, vale, el res ya se ha levantado Saben que han puesto aquí en el 3er multi nuevos paquetes Espera un momento Joder, voy a tener que poner esto en pausa un segundico A ver, seguro que es el friki Míralo, el friki Míralo, el friki ¿Qué dice? Nada, que a ver qué hacíamos Que quiere que edite los vídeos Y me da mucha pereza No sé si hay más enemigos aquí Yo voy a ir golismeando Tampoco quiero tomar el medigel Porque luego me faltan en las misiones de verdad Porque la verdad es que En la primera gasté un montón de medigeles Y son escasos Porque no puedo abrir Habilidad de codificación demasiado baja Cago en su padre No me dejan hackear cosas ¿Aún no? Sí, pero esa por algún motivo no ¿Qué es esto? Dámelo Tío, venga ya Habilidad de codificación demasiado baja Tío, todo no me deja nada hacer Espérate, esto no sea parte imprescindible de la misión Tener que hackear eso ¿No serán eso las pruebas? No, pero las pruebas están más claras No creo ser experiencia o algo así Normalmente suele ser eso experiencia Habrá que subir arriba de alguna forma No puedo llegar a la exclamación A ver si es por aquí Por curiosidad, ¿no? Aquí hay una pared muy bonita Deciros algo ¿Se puede subir por aquí? No Seguro que hay algún enemigo esperándome además Que nos hemos dejado No, hay un extintor para reventar Y ya está Bueno, parece que queden enemigos ya Pues entonces ¿dónde tienes que ir? Tendré que ir por aquí arriba A algún sitio, digo yo, macho A ver, vamos para allá Puerto Jampetro, tendría que haber dicho antes Pero se ve como un poco de ruido en tu micrófono ¿El ruido como aire? Sí, como estático He mandado un medigel Ha descargado las pruebas Vale Mira, ahora guarda, ¿sabes? A ver si hay más enemigos a la vuelta Que a veces me ponen enemigos Como esos No, espera Son los guardias de seguridad, ¿no? Da igual Yo disparo y luego pregunto No me dejan Pero iré No, iré andando así Dios, Dios, Dios Qué guarpeo No lo he visto Se ha bugueado ahí en la pared Me parece que no deberías estar aquí No, no debería No, no debería ¿Soy tú? Soy Sgt. Kairos Sterling Elanis Risk Control Services Analeis puede traer a ti al mundo por lo que haces aquí No, no ¿Sabes lo que hicimos a los coxiles en mi mundo? Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Es la opción a todo, mátalo Sí, mátalo Hostia, que encima Que de verdad se van a pelear Y yo como poca vida Su puta madre Y tan de verdad A ver, vamos a tirar cosas Por ejemplo No, puede nada Tú haz algo No sé lo que hace cada cosa Pero tú, tira Joder Ah, ¿tú qué haces aquí? Y se lleva un escopetazo por ello Joder, es que una puntería tengo Mátalo, mierda Tú, tira He subido de nivel Lo celebraré matando gente Es que la pistola está bastante cheta Eh, mis aliados han hecho algo Se ha cargado la de la izquierda No me lo puedo creer Será la primera y la última vez Tú A ver, creo que compré una habilidad Para revivir a la gente Pero no parece que esté haciendo efecto Hola Eh, me había puesto algo Durante un segundo Eh, no sé A lo mejor no lo haya que comprar del todo A lo mejor me falta un punto O algo así Pero bueno, voy a Mirar las habilidades de mi personaje A ver, necesito activar las escopetas Pero ya Necesitas chetar débilmente Estas activa las escopetas ya Porque si, este, mierda Ellos están subiendo mejor Que me estoy subiendo yo Pero bueno Que me estoy subiendo yo Que me estoy subiendo yo Que me estoy subiendo yo